Hola, muy buenas tardes, estimada audiencia de BPI TV. Saludamos a esta hora desde el sector chombrecero en la comunidad del recreo, parroquia del recreo del municipio de San Fernando. Sin duda, la pandemia de coronavirus ha sido una calamidad para el mundo, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista económico. Sin embargo, hay venezolanos que han transformado esta calamidad en una oportunidad. Un caso de ellos es el señor Gustavo Soto, a quien entrevistamos en el día de hoy, porque él, de ser funcionario público, en estos tiempos de coronavirus, ha aprovechado para montar su propio negocio y, al parecer, está teniendo mejores ingresos que cuando se desempeñaba como funcionario público. Coméntanos un poquito, Gustavo, háblanos acerca de tu vida y cómo ha evolucionado tu negocio. Bueno, muchas gracias a BPI TV. Este, ya damos gracias a Dios por este emprendimiento que hemos ido creciendo poco a poco de una manera grande. Ya hemos tomado ya lo que es la población de Achagua, Camaguan, estamos en Maracay, Valencia, y estamos creciendo. Todos los apureños han venido degustando estos deliciosos helados y vamos a seguir haciendo estos ricos helados para que todos los sanferlandinos y toda Venezuela degusten de estos deliciosos helados que es yogur 100% natural y de frutas 100% frutas naturales. ¿Se ha servido el tiempo de cuarentena para activar tu empresa, para agrandarla, fortalecerla? En toda mi vida, tengo 41 años y he quedado sorprendido porque en esta crisis, en esta pandemia, hemos crecido, hemos vendido helados Gustin a todos los niños, a todos los venezolanos, de una manera extraordinaria. ¿Cuántos helados estás vendiendo a diario, Gustavo? No solo cuántos helados estamos vendiendo, sino que lo sorprendente es que comencé con un kilo de azúcar, con 20 helados. Hoy en día nosotros estamos vendiendo 1.200 helados, 1.500 helados diarios. ¿Y hay una diferencia entre lo que tú ganabas como funcionario público y lo que ganas ahora? Claro que sí. Es mucha la diferencia. Mucha, mucha. Bien, muchísimas gracias al señor Gustavo Soto. Él es el emprendedor de helados Gustin, muy conocido acá en la comunidad del Recreo, pero también en la comunidad de San Fernando y sus adyacencias. Quien ha aprovechado la cuarentena de coronavirus para fortalecer su emprendimiento. Y esta es una muestra, pues, de cómo los venezolanos en tiempo de calamidad lo convierten en oportunidad. Es el reporte que a esta hora podemos ofrecerles desde el sector Chomprecero, Parroquia del Recreo del municipio de San Fernando, en la Cámara de Castro Rodríguez. Y para BP y TV les reportó Zulay García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!